Del 25 de enero al 28 de febrero en la biblioteca Genestrosa se estará exhibiendo la obra El interior de lo externo del artista plástico Adrián Gómez, quien nos presenta 11 trabajos realizados a base de tintes naturales. En entrevista con el artista detalló que el juego de los tintes naturales es algo nuevo para él, ya que desde hace 5 años inició experimentando con la cochinilla, añil, palo de campeche, palo de brasil, curucuma, cempasúchil y nuez, gracias al libro de Enrique Audifred, en donde describe cómo se hacían los tintes en el siglo 19 Ya que encontré que la tinta tenía una buena resistencia a la luz, que era lo que me interesaba que no se evaporara, el color pues me puse a pintar y me gustó y a partir de ahí empecé a hacer esto Adrián Gómez señaló que es la primera vez que presenta este tipo de obras, ya que por más de 40 años se ha dedicado a la elaboración de textiles y gracias a la experiencia obtenida en teñido de fibras naturales ha encontrado y le ha dado un lugar especial a la belleza exterior e interior de sus obras Hay otro proyecto que está, que no está relacionado con los tintes naturales pero que es un proyecto con niños que voy a empezar el próximo sábado en el convento de San Pablo Voy a dar un taller de textil para niños con bastidor, les voy a enseñar a tejer y ya que aprendan a tejer se van a hacer un diseño y van a hacer un mural textil grande entre todos Sábados y domingos, a partir del primero de febrero, va a ser de 10 a 2 y va a durar dos meses, un mes va a ser para que aprendan a tejer y el otro mes es para que hagan el mural textil Con imágenes de José Antonio Reyes y Alan Ramírez Informó para MVM Televisión, Irán Sánchez